Buenos días, bienvenidos, un placer tenerlos aquí en La Nación. Desde tu punto de vista, ¿cuánto daño le hizo el gobierno anterior al campo? Hubo. A ver, casi nos hace perder la esencia, que eso es grave, grave. Y logramos que no, pero el daño fue muy grande porque nos desacoplamos del mundo y de las esperanzas. Entonces, el daño más grave, para mí, no tiene que ver, si querés, con lo económico, tiene que ver con todas aquellas actividades en que los papás le dicen a sus hijos que se vayan a hacer otra cosa. Y de alguna manera, el gobierno actual destrabó una serie de trabas que había inicialmente, fundamentalmente sacó los ROE, sacó las retenciones, nos dio un empujón. La capacidad de producir alimentos con países que están preocupados por su seguridad alimentaria y encontrar un socio que les pueda probar esos alimentos de manera confiable y continuada, genera un cambio muy importante en el relacionamiento de Argentina con otros países en el mundo. Se está trabajando bastante bien en el futuro para poder dejar de vender la media res y empezar a parcializar, que eso lo está tratando ustedes en la Cámara, bueno, nosotros también, de repartirlo de manera distinta para que no se encuentre uno que un tipo de carne vale más en un sector y otro cuando los consumos son distintos, que demande y que vaya a cada lugar donde es el consumo el que requiere, a dónde tiene que ir. La mesa de los argentinos había encarecido en niveles abismales y seguíamos con la misma política de cierre de exportaciones para cuidar teóricamente la mesa de los argentinos. Durante muchos años a eso afectó muchísimo, bueno, a la carne, el trigo, lo del trigo fue terrible, ni hablar, y bueno, la lechería también. Tenemos que aprender a manejar nuestra región, nuestra llanura. El régimen hídrico incluso es lo que más se va a enfatizar en cuestiones de riesgo y la temperatura y por ende los problemas de vacotranspiración a causa del cambio climático. Todos, las instituciones, las provincias, pero también los productores como individuos. Sabemos a la cuenca a la que pertenecemos, a la microcuenca a la que pertenecemos. La mayor parte de mi trabajo, más allá de la cuestión de despliegue, es evangelizar esa tecnología y mostrar a los productores realmente cuál es el impacto que pueden tener en su forma de trabajar al tener mayor cantidad de información y no estar a la merced del clima sin poder tomar herramientas que estén adaptadas a cada parcela que quieran cuidar. Todo depende también del acceso de que se demuestra realmente, sobre todo en agricultura, de que es una tecnología conveniente y que permite ahorrar costos. Históricamente, siempre se hablaba que Argentina estaba en algunos aspectos retrasada o demorada con el resto del mundo y hoy la realidad que estamos viendo es que estamos al mismo nivel de tecnología y hasta en algunos casos, en algunos sectores específicos, se está superando niveles de tecnología por necesidades puntuales que algún sector plantea. Yo creo que el desafío en general de la Argentina, no solo del Banco Provincia, es no caer en la tentación del atajo y perseverar en un rumbo de cambio. Entonces, empieza a verse los frutos de todo el trabajo de ordenamiento macroeconómico del año pasado a nivel del Estado Nacional y de la provincia. Nosotros hoy podemos prestar más, tener esta cifra de expansión de crédito, porque la provincia en este año y medio ni un solo día nos pidió un centavo. Hay que diseñar un plan estratégico de largo plazo que no tiene que ver solamente con la infraestructura, no tiene que ver solamente con las rutas, no tiene que ver solamente con la energía, sino que tiene que ver con decisiones de fondo que la Argentina debería tomar y todavía no ha tomado o por lo menos no ha dado la sensación de que el camino definitivo es para allá y nos hemos puesto todos a trabajar para aquel lado. Nos gustaría ver cuáles son aquellos casos que hoy en la práctica ya están empleando técnicas de innovación y que son reales, porque a veces nos cuesta, nos parece que es algo muy lejano y sin embargo tenemos muchos casos de empresas agropecuarias que están innovando y están levantando la vara en este sentido. En lo que hoy en día tendríamos que analizar más como el concepto de Mercosur, ya no solamente la Argentina, los puertos de Argentina y los productos de Argentina. Acá tenemos una intimísima relación entre lo que es Brasil y la Argentina y obviamente la salida de la principal oferta de granos y de clavos. Muchas de las cosas que se estuvieron nombrando hay que hacer, porque ya no hay que hacer camiones nuevos para transportar sol. Pensar en camiones refrigerados para llegar a un puerto del Pacífico en paso que esté agregado para ir al mercado asiático que estamos mencionando o combinaciones distintas, porque para producir ese producto va a haber energía, que hoy en muchos lugares no hay energía, etcétera, etcétera. Y creo que en este proceso del emprendedor de innovar y fracasar, tener socios de largo plazo es algo que ayuda un montón. Y nosotros estamos viendo qué hacemos con las rutas. No digo que no sea necesario y básico, pero hay alguien que tiene que poner el foco en lo que viene, porque si no cuando lleguemos otra vez vamos a estar 100 años tarde. Tenemos que saber y mirar internamente nosotros como argentinos a nosotros mismos antes de que en realidad sea un emprendimiento argentino que la pegue afuera para después volver y traccionar acá. Cultivar el suelo es servir al mundo. O sea, creo que como juventud del campo tenemos la responsabilidad alimenticia, o sea, de alimentar, de producir alimentos sanos, seguros y suficientes. Y como generación nos toca ese desafío. Los jóvenes necesitamos tener en claro que con emprendedores vamos a poder pensar en una Argentina que lidere en el mundo. Creo que a partir del talento se genera el conocimiento, así que necesitamos apostar en la educación, creer mucho en eso. Y bueno, después respetar la propiedad intelectual que me parece que es clave para que el desarrollo de los negocios y que vengan inversiones. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.